¡Bueno amigos! ¡Ya soy Luz! Y vean lo que tengo en mis manos Es un increíble set Que es de una casa en miniatura Sería más bien como el estudio Una librería, porque si está en venta Las cosas aquí Soy muy fan de las librerías, de los libros Y todo eso que está relacionado con Entonces ya llegó momento De abrirlo Y vamos con todas las piezas Y son muchas piezas Vamos a tardar un rato en armarlos ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que contiene? Trae muchas piezas muy pequeñas Esto va a estar divertido Los candelabros son con LED Aquí vienen Incluye las baterías y todo eso está padre Incluye las pinzas Aquí está la pintura El resto de las piezas Para los amequeles Otro tipo de pegamento Pegamento transparente O silicón La base La estructura del lugar El piso Los detalles Que van En todos lados Vean Ya es bastante interesante Amigos Porque vean Aquí dice Cuál es el orden En el que debemos de ponerlos Y este es el mapa Donde vienen colocados Qué pieza es cada una Cuál es la nomenclatura Y ya que tengo seleccionadas Las piezas Pues vamos a armar Y bueno amigos Pues ya llevamos dos muebles Vamos por el tercero ¡Qué bonitos están! ¡Gracias! 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 Como habrán visto Fueron muchos detallitos Muchas cosas Que se necesitaron para armar Hay cosas extras Que tomé como esta cinta doble cara Para que fuera más fácil Muchos tipos de pinzas Ayuda adicional y demás Ahorita se está secando la lámpara Para embonarla bien aquí Y lo que teníamos que hacer Es dejar el espacio Para montar el piso arriba Entonces por eso tenemos esto En serio Va llevándonos de la mano Increíblemente El instructivo El manual Pieza por pieza Qué materiales extras necesitamos Y aquí están justamente Los clips Desarmadores Reglas Nos va diciendo Lo que trae Lo que necesitamos Cómo armar Cada una de las piezas Los pegamentos Los más esenciales Los trae Que para mi gusto Pues si necesitamos más Porque nos los vamos a acabar Los libros Que este en serio Fue un reto enorme Armar esta cantidad de libros Estos son solo para decoración Están huecos Hay otros Que como este es doble Es un cartón especial Que venía Entonces los fuimos pegando Para que saliera así el libro Hay otros sencillos Pero mis favoritos Por supuesto Son estos Que estamos armando Que están abiertos Hay portarretratos Hay cuadros Hay mapas Hay muchas cosas Trae las flores Trae una cantidad De detalles increíbles Y ahora Vamos a proceder A llenar los estantes Y bueno Juegos amigos Para que todo esté Bien en su lugar O porque ya están huecas Pues hay que pegarlas Así quedaría Parte de este librero Ahora hay que ponerle Los adornos Y ya así Con los cuadros Los letreros Se ve increíble Vamos con Los siguientes muebles Y así luce ya Con los libritos Y todo Qué bonito Pero si hay que tenerle Pegamentos Y no Se caen todos Esta maleta Está increíble Porque trae las Los sellos Todo viene aparte Se armó Y todo viene Por separado Está maravillosa Mueble 3 Listo Y pues ya Juegos amigos Tenemos Los diferentes Libreros Ya Con los libros Obviamente Aquí está La base Con Los cables Todo allá La luz Pero bonita Ahí está Vean Qué lindo Se ve Está por abajo Para que justamente Podamos Prenderla Y apagarla Cuando queramos Y a mí Se me hizo lindo Ponerle Atrás Ladrillo Para que no se vea Para que se vea Como si fuera Una librería vieja Con toda esta parte Del ladrillo Muy padre Y sobró una tirita Que la vamos a ocupar Para esconder El cableado Y pues Vamos a pegarlo Ahí está Ya quedó La esquina De piedra Increíble Increíble No se ve Y justamente Para empezar A colocar Los muebles Amigos Primero teníamos Que sellar eso Y el piso Está muy padre Ya lo tenemos Aquí Puesto Y lo que vamos A hacer Es pegarlo Ahora Con más Slicón frío Yo ocupé En algunos casos Cinta doble cara Durex Demás Para que fuera Más fácil O sea Dan algunas cosas Que debemos De tener extras Y otras Como ustedes Vayan adaptándose Sintiendo Que lo necesitan Ponemos El piso Vamos a ejercer Presión Jojojo Y necesitamos Hacer primero Esto Antes de comenzar A montar Porque el primer Mueble Que vamos a meter Es muy grande Este mueble Lo que vamos a hacer Lo dejamos suficiente Colocarlo Y ya una vez Colocado Sellamos Y continuamos Con todo lo demás Y bueno Juego Amigos Vean Qué nivel De detalle Tiene Me fascinó Ya con las luces Prendidas Todo Las piezas Puestas Obviamente La muñeca Yo la agregué La escala Me encantó Le queda súper Bien Esta hermosa Prue Está lindísima Y Los libreros De las paredes Ya están pegados Para que no se caigan Todo lo demás Esto pues Si es un set Si está Si está pegado Pero hay cositas Que no quiero Dejar pegadas Que quiero Dejar sueltas Para poder Jugar Para poder Tomar fotos Para poder Moverlo En algún momento Poder sacarlos Y tomarle fotos A ella Poder sacar Y hacer más cosas Poder pegar los cuadros Todavía no decido Cuál va a ser La idea O cómo va a quedar Al final Y está lindo Porque podemos Seguir moviendo Las cosas Interactuando Como aquí Justamente Arriba de la maleta Le agregué Este extra En este momento Está muy Muy padre Porque podemos Hacer Estas combinaciones Con este increíble Set Me fascinó Vean Que belleza De set Lo amé Y ustedes Amigos Que opinan Les gustó No les gustó Habían visto Algo así Ya los han hecho Déjenlo en los comentarios Porque en serio Vean Todos los detallitos Que trae Hasta los menús Entonces se los vamos a dejar aquí Para que Prue sepa que Pedir después a la cafetería Y siga tomándose Su té Ahí está Su té Con los libros Está hermoso Yo lo amé Y pues bueno Yo soy Luz Y nos vemos a la próxima Con más de juegos Güetes y coleccionales Muchos muchos besos Los quiero Bye bye